Buenas Torgilogicos, bienvenidos una vez más a Torgilogic News, ya sabéis, nuevo formato, más vídeos, más cortitos, más frescos, una, dos, tres noticias, dependiendo de lo fuertes que sean. Empezamos con el Samsung Galaxy S8, el nuevo teléfono que mola mucho, el otro día estuve encallado probándolo en Madrid, y bueno, sí, el teléfono es bonito y tiene la pantalla muy guay, y es un tacto guay, pero son 800 euros, que no se nos vaya a la olla. Luego está lo del DOC, el DEXDOC, que pinta muy bien, pero que no deja de ser poner el móvil en un cacharro y que te aparezca la pantalla, es un HDMI con un hub USB, os juro que no es mucho más que eso. Pero bueno, estoy leyendo aquí, estamos leyendo en unas pruebas que han hecho, que las esquinas del S8, ojito, cuidado como se te caiga así, si se te cae así, espérate al S9. Son muy frágiles, son muy frágiles y hay que tener un poquito de cuidado, nada más, no tiene mucho más, pero es un buen bumper, o sea, una buena funda de estas que es gordita por los lados, y no tenéis más que hecho. Tendréis que ver que ese bumper no os rompa la experiencia de los lados curvos, bueno, eso ya os encargaréis vosotros que tenéis el teléfono. Yo no me lo voy a comprar, así que nada. Así que pasamos a la siguiente noticia. Windows 10 S, hablábamos ayer de este gran sistema operativo, qué maravilla, y tenemos una noticia nueva de este sistema, y es que Microsoft ha puesto una buena oferta, nos ha dicho, oye, mira, lo hemos hecho por el Chromebook, pero si por lo que sea tú te compras nuestro portátil y dices, que es que quiero ejecutar más de las aplicaciones que me da la tienda, que es una mierda, bueno, pues por 50 euros te damos el Windows, bueno, es que parece como un gitano que te roba el móvil y luego te pide 50 euros por él, pues es un poco lo mismo. Me vendes tu ordenador, me pones un sistema capado, y luego te tengo que pagar para que me lo descapes. Cuando una key de Windows 10 en tiendas de videojuegos de estas de claves, está entre los 8 y los 20 euros, más o menos. No sé, poned Ubuntu ya puestos, los de Microsoft, si no se están listos, poned Ubuntu, ¿no? Ridículo. Luego, otra noticia que ha salido, que es que Microsoft Edge o Internet Edge, o como se llame, el Internet Explorer nuevo, va a estar sí o sí, por defecto además. O sea, no vas a poderte poner ni Chrome, ni Mozilla, ni Safari, ni Opera, ni Gaitas. O te gusta Edge, o te gusta Edge, que no funciona mal, pero ojo, lo mismo tú quieres tus extensiones, quieres tu cuenta de Google, quieres tus contraseñitas de Google, quieres tus cosas, y no puedes. Pues paga de 50 euros a Microsoft para poder ponerte el Chrome. Maravilloso. Como default, como predeterminado, que ponerlo seguramente puedas ponerlo. Y terminamos con la noticia que no es noticia, que es que WhatsApp se cayó ayer por la noche. Vaya, ¿eh? Apenas lo habréis notado, ¿no? Lo hemos notado todos, pero bueno, sigue siendo noticia, se cayó a nivel mundial, además. O sea, da igual que estuvieses en Granada, que estuvieses en Portugal, que estuvieses en Perú, que te quedaste sin WhatsApp durante un rato. Bueno, pues mira, es una pena que estas cosas pasen, pero sí que es verdad que nunca sufrimos parones de WhatsApp por mantenimiento. Por ejemplo, como en la página de Renfe, esta maravillosa que hay, que todos los días de 12 a 2 no te compres un billete que no te lo puedes comprar. Pero bueno, una noticia para contrapuntear esto es que Google Halo ha metido chats en incógnito, ha metido backups, más emojis y bobadas de esas. ¿Pero cuál es el problema? Que no ha llegado ni a la cuota de mercado más que ni de lejos que tiene WhatsApp. Ni va a llegar. Así que... Google lo ha intentado y ha vuelto a fracasar. ¿Quién se lo esperaba? Yo, me lo esperaba yo. Así que nada, en fin. Un buen intento Google y ya está. No tenemos más que deciros. Esto ha sido todo por este día de hoy. Si sale alguna noticia más fuerte a lo largo de hoy, pues ya la veis mañana. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente sea, de acuerdo con esto, pues en unas 24 horas. ¡Hala! ¡Hasta luego!